...canserveros del infierno, un equipo de cinco gladiadores. En esta ocasión solamente aparecen tres en relevos australianos. Pólvora con una nueva imagen. Euforia también con algunos aditamentos especiales en la máscara. Y el líder virus, que es ya una garantía en cuanto a espectáculo, en cuanto a rendimiento. Ahí el salto de acá por parte de Ruz, espesa así, con ese suplex mandando a la luna. A ese rufián pólvora. Y las patadas de frente por parte de Atérico. Sin embargo entra ya el gigantón Euforia, poniendo las cosas en su lugar. Se pone muy sabroso ahora Ángel de Oro. Vamos a ver si domina al Rudo, pero le gana en cuanto a tonedaje. Euforia, sin embargo a pesar de eso sale ya el encordado. Bien aquí Ángel de Oro con este montaje hacia el frente. Encima de la tercera y el tope sensacional por Paco de Ruz. Bueno pues aquí estamos con Virus. Atención frente a este Fabián el Gitaro. Hacia las cuerdas ahora Virus, metiendo el brazo, enganchando perfectamente Fabián. Fabián, observen ustedes el tratamiento. Un castigo terrible al brazo. Ahí está el ataque de Fabián el Gitano. Inmovilizando a Virus, castigando el hombro derecho de este gladiador rudo. Vamos a hacer aquí, a llevarles la parte de la repetición. Para que ustedes vuelvan a vivir la emoción de la lucha libre. Aquí tenemos al Ángel de Oro sin tocar baranda. Sobre la tercera cuerda, logrando dar en el objetivo. Este Ángel de Oro que ha tenido grandes maestros. El gran cochiz, el diabólico, el satánico y el maestro Franco Colombo. Ahí está rápidamente. Otro ángulo de la repetición, la salida de Ruz. Entre segunda y tercera. No fue una precisión matemática, pero logró dar en el blanco, en el objetivo, en el target. Y ahí está justamente Fabián el Gitano, terminando con las aspiraciones del capitán del bando de los cancerveros. Un duelo que fue rapidísimo. Que fue de menos a más. De frío a caliente al grado de que los aficionados ya se quitaron sus suéteres. Señoras y señores, nosotros regresamos. Somos los guerreros del ring. Estamos de vuelta, señores y señores, a Perú 77, la arena Coliseo. El pasillo de la fama se llena de luces, se llena de belleza. Ahí viene la segunda caída, el silbatazo ha sonado. Vamos a ver qué pasa en el rombo de batalla. Un regreso afortunado hasta el momento de Fabián el Gitano, también de Ruz. Y la verdad, Viruz está que echa fuego, el líder de los cancerveros, porque fue superado a ras de lona con un castigo bien hecho, bien aplicado por Fabián el Gitano. Y seguramente esto tendrá que buscar revancha el pequeño maestro Viruz en esta segunda caída. Aquí tenemos a Fabián el Gitano. Atención, sorprendido por euforia, los tres rufiares dentro del cuadrilátero. Pompini y el prófero Rodolfo Ruiz, solo referirse en turno de esta batalla. Y ahí está el tratamiento para Fabián el Gitano. Hacia las cuerdas lo van a pasar. Ahí está la vuelta de Campana. Terrible el impacto. Y ahí está la venganza también de Viruz. Señoras y señores, fue sometido en la primera caída por Fabián el Gitano. Con ese nudo, está dando cuenta del bailarín luchador. El colmillo largo y retorcido de Viruz se hizo presente en este rin sagrado. Tan largo ese colmillo que hasta por momentos rasgó la lona del rin sagrado de Perú 77. El turno del sacrificio es ahora para el ángel de oro. Así es amarrado de los brazos, sujetado también de las piernas, puesto espaldas planas. Señoras y señores, esto ya es oficial. Los cancerveros del infierno se llevan la segunda caída. Buen trabajo en conjunto. Se nota la mano de Viruz, llevando los destinos de euforia. El último infernal y pólvora, señoras y señores. Aquí está la repetición de esta caída, la pasada. Y observe cómo cae toda la humanidad de Fabián el Gitano. Vendría ahora Viruz, así prácticamente amarrando. Ustedes como si fuera un moño de regalo ahí sobre este rival. Y así lo está sacando fuera de combate. Es exactamente el trabajo de gimnasio, de equipo, de coordinación. Y es parte del espectáculo de la lucha libre profesional a mejor del mundo, por supuesto, a través de la pantalla de Fox Sports. Una trama de la repetición, cómo castiga Viruz. Las piernas, las rodillas tremendamente lastimadas de Fabián el Gitano. Únicamente a la distancia los compañeros para poner la cereza al pastel. Y terminaba con la cuenta del refer Pompín. Aquí está el castigo tremendo, observe usted. Y en las patadas de frente sobre Ángel de Oro, que terminó la cara a las lámparas. Y después ahí ven ustedes cómo ilvanan este castigo sensacional. Un castigo sensacional que realizaron estos hombres. Bueno, y ahí está justamente el término de esta caída sensacional. Y luego los referis determinaban el final de esta caída. Somos los guerreros del ring. Señoras y señores, aquí continuamos. Tercera caída, toda la carne al asador. Transmitiendo desde la coalición de Perú 77 en el centro histórico. Como que las llamas se ven impresionantes, rojo y amarillo. Más ad hoc a su personalidad, ¿no, Julio? Así es. Ahí está la reacción del líder de los cancerveros. El cancervero mayor que ha llevado espaldas planas. Sin embargo, aparece ahí Pólvora. Pólvora está fallando el lance en la planchita por parte del Ángel de Oro. Esto puede ser el principio del fin. Bueno, qué forma de sacar del ring al Ángel de Oro. Casi se lo llevan hasta con la primera cuerda. Exactamente. La parte emotiva de este match. Aquí está en pantalla. Ahí van a trabajar sobre Rush. Vamos a ver ahora qué hacen estos cancerveros. Doble suplex. Es la tercera cuerda. Ya euforia. El Arguirucho. Aquí está el de la comarca. Y nada que hacer para Rush. Dos o tres segundos fuera de combate. Ese ingresa ahora Fagar el Gitano para ser sometido por Virus. Y Virus lo incorpora. Vaya forma. Qué organización. Qué trabajo sensacional de verdad. Y hoy sí me extraña de que no han dicho nada. De que son tres contra uno ni nada por el gran trabajo que están haciendo los rubros. La verdad que lucen mucho mejor. Cuando estamos aquí en la repetición. Observen ustedes el vuelo espectacular. Ahí estaba Euforia. Sobre Rush. En esa plancha. Observen ustedes el lance. Del hombre de la comarca lagunera hacia el centro del cuadrilátero apoyado por Pálmora y por Virus. Unos cancerveros que aquí se mostraron ya a plenitud. ¿Ven ustedes? Ahí estaba el vuelo precisamente desde la esquina hacia el centro del cuadrilátero. El ataque ahí sobre Javier el Gitano. Señoras y señores, vamos a la cuarta caída con Leopardo Pagabal. No cabe duda, señoras y señores, que el nuevo nombre, el nuevo concepto de los cancerveros del infierno les ha sentado perfectamente a estos tres elementos que impusieron condiciones. Empezaron mal, es cierto. Perdieron la primera. Sin embargo, ganaron la segunda y la tercera consecutivamente de tal manera que impusieron todo su poderío sobre unos jovencitos que se negaban a obedecerle. Sin embargo, el maestro Virus fue nuevamente el día, el gurú de esta organización.